También te gusta el tenis, capitán Archie, adelante. Vaya que lo hemos disfrutado, me creo que a los hemos estado juntos en varias ocasiones ahí en el abierto. Esperemos que esa no sea la excepción, que la pandemia nos lo permita, ¿verdad, mi querido amigo? Sin duda ahí estaremos disfrutando. ¿Cómo les va? Buenos días, 6 de la mañana con 5 minutos nuevamente. Tenemos ausencia de frentes el día de hoy. Tenemos canales de baja presión y estos canales de baja presión, sobre todo este que tenemos aquí situado, esto nos da posibilidades muy bajas, de 20 a 30%, pero no las quiero descartar. ¿Qué nos llueva? Esto ahí en el Estado de México, alguna lluvia en forma dispersa, aislada y también en Ciudad de México. Sin embargo, todos los pronósticos nos indican que no va a ser así, pero falta ver la cantidad de vapor. Por lo pronto el próximo frente frío llega hasta mañana y el jueves tendremos cambios drásticos en valores de temperatura ambiente, sobre todo en el norte. Vamos al norte, allá en Tijuana para el día de hoy esperamos de 17 a 20 grados mexical y 24 grados en Los Cabos, 26 grados ahí en Ciudad Juárez. Vean nada más, ahorita tenemos 8 grados en Ciudad Juárez para 20, en Chihuahua tenemos 8 para 22, Montaray llegamos a 27, son temperaturas, temperaturas templadas a mediodía. Sin duda está frío ahorita en la mañana, pero a mediodía tendremos temperaturas templadas. Estos dos en Chihuahua y en Ciudad Juárez, en las zonas serranas, por supuesto los cambios a un solo dígito, esto para el día jueves y en algunos casos la abertura de las zonas serranas bajo cero. En el centro del país, nuestra Ciudad de México, tenemos 9 grados, vamos para 21, en Toluca vamos a 18, Pachuca 20, ayer tuvimos nada más 16, Queteros 24, en Guanajuato 23, Morelia 23, Guadalajara 25 grados, es el promedio de 23 a 25 grados en toda la franja central, Puebla se va a 21, por supuesto que en el Pacífico, en el Pacífico vamos de 29 a 30 grados, ahí en Puerto Vallarta vamos a tener 27 grados, en Mazatlán 28 grados. En el puerto de Veracruz, 25 grados al interior, Jalapa, Liceba y Córdoba tendrán 19 grados, Villarmosa 25, suben los valores respecto al día de ayer, ayer tuvimos máximos de 24 a 25 grados, el día de hoy Mérida sube a 28 y a una temperatura más usual, Cancún 27, sin lluvias de Alpachula, caluroso por supuesto, en Oaxaca 24 grados, Cuernavaca se va a 26 grados, mi querido Charlie. Cuernavaca se va a 26 grados, mi querido Charlie.